hola mis amores nuevamente bienvenidas a mi canal yo soy maura si no te has suscrito te invito a que te suscribas si te gusta este vídeo por favor dame un dedito arriba dame un like y te invito también aquí debajo me dejes tus comentarios tus ideas tus sugerencias tus inquietudes porque estamos aquí entre amigas en el día de hoy voy a estar compartiendo contigo una receta de un riquísimo riquísimo tres leches este tres leches la receta es tres leches pero la decoración es un poco diferente usualmente vemos el tres leches decorado con la crema batida y las fresitas pero este tres leches fue una petición especial de mi nieto daniel quien está cumpliendo nueve años y él me pidió un tres leches pero en forma de océano me dijo quiero un océano de tres leches en el momento pensé que me estaba diciendo que lo quería inundado de leche un océano de tres leches pero luego me dijo no es que quiero que sea un océano con criaturas del mar así es que me puse a pensar cómo voy a hacer este tres leches en forma de océano y pues esto es lo que salió aquí vas a ver el resultado final te invito a que me acompañes te invito a que lo hagas te invito a que trates te garantizo que si puedes si yo lo pude hacer tú también vas a poder porque no hay nada imposible para nosotras cuando queremos este tres leches le va a encantar a tu familia este tres leches le va a encantar a tus amistades cuando lleguen a tu casa así es que acompáñame en este vídeo para que hagamos juntas de este tres leches voy a estar utilizando para este tres leches cuatro tazas de harina cernida con cinco cucharaditas de polvo de hornear y una pizca de sal los herni tres veces y aquí lo tengo ya listo voy a estar utilizando vainilla al gusto una barra de mantequilla a temperatura ambiente 12 huevos a temperatura ambiente dos tazas y media de azúcar ya la tengo aquí medida y lista voy a estar utilizando opcional esto soy yo me gusta utilizar un cuarto de crema agria pero es algo que es opcional lo primero que voy a hacer es precalentar mi horno a 350 grados luego voy a preparar la bandeja donde voy a hornear el pastel le pongo bastante spray por todas las esquinas spray de cocinar y luego le espolvoreo harina para que el pastel no se pegue voy a comenzar a mezclar mis huevos con el azúcar en este paso tenemos que ser bien pacientes porque tenemos que llevar esta mezcla a una consistencia bien espesa cuando ya tiene esta consistencia espesa bajamos la velocidad de la máquina y comenzamos a agregar la harina con la sal y el polvo de hornear lo vamos agregando todo desde arriba poco a poco luego vamos a agregar la vainilla yo estoy utilizando dos cucharadas de vainilla luego agregamos la mantequilla y nuestro paso opcional si decidimos agregar la crema agria este es el momento después que ponemos esto estos ingredientes no mezclamos mucho para que el pastel no se ponga duro así que ya lo bajamos de la máquina y lo terminamos de mezclar bien con la espátula nos ayudamos con la espátula y lo mezclamos todo todo bien para que los últimos ingredientes queden bien integrados luego vamos a vertir nuestra mezcla en nuestro sartén que ya estaba listo y llevamos nuestro pastel al horno a 350 grados por aproximadamente 30 minutos voy a comenzar a mezclar las leches que lleva mis tres leches utilizaré una taza de leche entera leche regular leche entera una lata de leche evaporada una lata de leche evaporada estaré utilizando también esto es opcional un cuarto de taza de crema entera y estaré utilizando una lata de leche condensada más dos cucharadas de leche condensada porque quiero que quede un poco dulce con la leche condensada es opcional si le pones más o le pones menos yo le estoy utilizando una lata y dos cucharadas porque quiero que quede dulce voy a agregar vainilla al gusto en este caso estoy utilizando dos cucharadas de vainilla porque me gusta que sepa bastante a vainilla mezclamos todo muy bien y luego vamos a esperar ya está aquí listo vamos a esperar que mi pastel esté frío para poner la leche encima bueno mis amigas aquí está ya mi pastel frío vamos a desmoldar lo voy a quitar toda la orilla toda la orilla para que la leche penetre bien luego voy a hacer huequitos en la parte de abajo con un cuchillo para que la leche penetre bien lo vuelvo a poner en la bandeja ahora voy a quitar toda la piel de encima limpio bien y le quito toda la piel de encima para que la leche penetre aquí lo ven me acerqué la cámara para que vean cómo quedan los huequitos como una esponja y voy a vertir la leche que ya tenía preparada lo cubro bastante bien a mí me gusta que quede bastante mojadito es tres leches me gusta que quede bastante mojadito lo cubro bien de leche luego lo cubro con papel de aluminio y lo voy a poner en el refri por un par de horas para que absorba la leche bueno mis amigas aquí está ya mi pastel absorbió bastante leche pero de todas maneras lo voy a mantener en la bandeja para que no se bote la leche voy a pegar la bandeja al cartón y voy a decorar todo y mi nieto pidió un océano así es que estoy mezclando tres diferentes tonos de azul y voy a estar simplemente poniendo la crema chantilly pintada de azul encima del pastel y dándole forma de olas con la espátula dándole forma de ola y donde queden pedazos blancos pues le pongo más azul procurando que se vea así como un océano diferentes tonos de azul y en algunos lugares blanco y quiero aclarar que no soy ninguna experta en repostería solamente soy una abuela que le gusta complacer a sus nietos y mi nieto daniel que va a cumplir nueve años pidió pues este océano con figuras marinas con criaturas del mar así es que aquí está abuela tratando de complacer a su nieto cuando mezclé el chantilly con los colores no mezclé completamente sino que le dejé partes blancas solamente le di una lo revolví un poco y le dejé partes blancas entonces voy poniendo con la espátula y donde queda muy blanco pues le agrego más azul donde queda muy azul le agrego un poquito más de blanco y con con la espátula le voy dando esa forma de olas haciéndole forma de olas para darle esa forma de mar esa forma de océano y estoy utilizando el azul royal estoy utilizando el azul cielo y estoy utilizando el azul turquesa y así con mi espátula poco a poco voy dando forma de mar voy dando forma de olas es una decoración bien fácil de hacer porque usted solamente va a usar su imaginación y dándole con la espátula formas de ola aquí está ya un pastel con forma de mar con forma de océano le voy a colocar estas criaturas de mar que compré en la tienda del dólar y usualmente me gusta hacer mis figuritas de fondant pero me avisaron mi nieto daniel me avisó a última hora de hacerle este pastel y como no tenía tiempo pues fui compré estas figuritas del dólar las lavé bien y aquí estoy pues decorando mi océano aquí está ya el océano pero como no quiero que la bandeja se vea porque lo dejé en la bandeja recuerdan y voy a estar cubriendo toda la bandeja también con el con el merengue y voy a estar cubriendo el cartón y voy a estar cubriendo toda la bandeja todos los lados de la bandeja para que se vea como parte del pastel y no se vea tan fea esta bandeja en las fotos ahora con una bolsa de decorar pasteles y la boquilla número 104 de wilton voy a estar dando forma de olas a todo el borde de la bandeja para recubrir repito no soy ninguna experta en pastelería simplemente soy una abuela tratando de complacer a sus nietos ahí estoy dándole la forma de ola con la boquilla 104 para recubrir todos los bordes de la bandeja y que se vea bonito que se vea estético en las fotos bueno mis amigas aquí está ya mi pastel tres leches con forma de océano terminado si te gustó este tutorial dame un dedito arriba y si no te has suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas muchas bendiciones bye adiós